Música Lectura del libro del Génesis Entonces Melquiseded, rey de Salén, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo así Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos Y Abraham le dio el diezmo de todo Palabra de Dios, te alabamos Señor Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquiseded Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquiseded Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquiseded Desde Ciones tendrá el Señor el poder de tu cetro Somete en la batalla a tus enemigos Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquiseded Eres príncipe, desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquiseded El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquiseded Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquiseded Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, porque yo recibí del Señor lo que os transmití Que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan Dando gracias, lo partió y dijo Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros Haced esto en memoria mía Así mismo, tomó el cáliz Después de cenar, diciendo Esta copa es la nueva alianza En mi sangre Cuantas veces le bebieres Hacedlo en memoria mía Pues cada vez Que comáis este pan Y bebáis de este cáliz Anunciáis la muerte del Señor Hasta que venga Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios se deniga a mi querido hermano y hermana Vamos a disfrutar De esta alegría, de este gozo De esta fiesta del Señor Sobre todo en el Corpus Christi Este hermoso regalo que se nos dará El día domingo, día del Señor Junto con toda la familia Para ese crecimiento personal Para vivir esa palabra de vida Por eso con alegría escuchemos Este hermoso Evangelio El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús les hablaba del reino de Dios Y curaba a los que tenían necesidad De ser curados Pero el día había comenzado a declinarse Y acercándose los doce Y le dijeron Despide a la gente Para que vayan A los pueblos y aldeas del contorno Y busquen alojamiento y comida Porque aquí estamos En un lugar deshabitado Él les dijo Dale vosotros de comer Pero ellos respondieron No tenemos más que cinco panes Y dos peces A no ser que vayamos nosotros A comprar alimentos Para toda esta gente Pues había como cinco mil hombres Él dijo a sus discípulos Hacer que se acomoden Por grupos de unos cincuenta Lo hicieron así Y acomodaron a todos Tomó entonces los cinco panes Y los dos peces Y levantando los ojos al cielo Pronunció sobre ellos La bendición Los partió Y los iba dando a los discípulos Para que los fueran sirviendo a la gente Comieron todos hasta saciarse Se recogieron los trozos Que les habían sobrado Doce canastros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a pedir La luz del Espíritu Santo Para comprender con todo nuestro corazón Este hermoso milagro El Señor que está vivo en la Eucaristía El Señor que quiere alimentar a su pueblo Pero lo reconoceremos Con ese regalo Con esa bendición El Espíritu de Dios Que está en nosotros Por eso Comenzamos a pedir su presencia Espíritu Santo Ven Ven sobre nuestra vida Sobre nuestra historia Ven Espíritu de Dios Tú que eres tan bueno con nosotros Que nos invitas a experimentar estos regalos Gracias Bendiciones Viviendo la Eucaristía En este día tan hermoso Que será entregado por ustedes Y así comenzó a repartir el pan Después nos dirá Toman y beban Esta es mi sangre Sangre de la nueva alianza Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Esa hermosa bendición Que el Señor se quiso quedar en nosotros Que se quedó en la Eucaristía En la acción de gracias Por eso Veremos todo este discurso también Del Evangelio de San Juan Ese discurso eucarístico Donde se dirá Que su cuerpo es verdadera comida Su sangre es verdadera bebida Quien come su cuerpo Y es su sangre Él vive en nosotros Y nosotros en Él Que hermoso regalo Mis hermanos y hermanas Cuando entendemos Que Dios está vivo Que Dios nos ama Y que también Todos los jueves Tenemos Este regalo de orar Por las vocaciones Para que así Haya un semillero De bendición de Dios Para preparar A estos muchachos A esta experiencia maravillosa A esta conservación A este regalo de fe Donde nosotros Por el regalo de Dios Tenemos Esa bendición De que nuestros hermanos Sean consagradas A través del Santo Cristo Y así nosotros Llevando esta bendición Tendremos Ese milagro De nuestros hermanos Ese encuentro De amor De bendición Con nuestro Señor Jesús Cuando viene La consagración Cuando viene La transustanciación Un pan se convierte En su cuerpo Y un vino En su sangre Donde experimentaremos Tantos regalos Tantas bendiciones De Dios Sabemos que También al inicio Del cristianismo La iglesia primitiva Siempre iba Iba Meditando la palabra Iba celebrando También la Eucaristía Los apóstoles Llevaban Esta hermosa bendición Incluso San Pablo Lo recordará En 1 Corintios Capítulo 11 También lo recordará Que De eso Lo transmití Del Señor Y entonces Vamos a comenzar A vivir Esta experiencia Maravillosa De fe Comenzaremos A vivir Regalos Y bendiciones De la gracia Dios que está vivo Dios que nos ama Y entonces Comprenderemos Que no estamos solos Por eso Cada día Veremos Tantas bendiciones Tantos regalos Tantas gracias Y es ahí Donde también Vamos a compartir La historia Esta historia Que será la fiesta En el Corpo Cristi Gracias A una religiosa Llamada Juliana De Cornillón Que anima A celebrar Esta fiesta En honor Al cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Eso fue Alrededor del año 1208 Esa fiesta Que surgió En la Edad Media Fue consecuencia Del florecimiento Del pensamiento Eucarístico Del siglo XIII En el siglo anterior Comenzó la elevación De la hostia En el momento De la consagración Y en pleno siglo XIII 1246 Se celebró La fiesta En la diócesis De Lieja Bélgica Unos años más tarde Tuve lugar El hecho milagroso De la hostia Consagrada Que comenzó A sangrar Ante la duda De fe Del sacerdote Que celebraba La Eucaristía En la ciudad De Bolsena Italia Este hecho Fue difundido Llevó al Papa Urbano IV A instituir La festividad Del Corpus Christi En 1264 Estaba presente En la iglesia Y era considerado Como el gran teólogo Sobre la presencia De Cristo En la Eucaristía Santo Tomás De Aquino A quien el pontífice Quiso premiar Con el cardenalato Por su gran servicio A la iglesia Que enseña Pero el humilde Dominico Le ofreció Otro servicio A la iglesia Que el pontífice Le concedió Preparar los textos Litúrgicos De dicha fiesta Gracias a esa concesión Tenemos estas obras Poéticas Resumando La ciencia sublime Del gran teólogo Y el amor Del gran santo A quien la iconografía Ha colocado La custodia En el pecho De sus imágenes Como símbolo De Santo Tomás De Aquino Himnos de la calidad De Pangellingua Laudación Panis Angiricus Adoro De Deboche Salieron De una espedida Pluma Y siguen sacudiendo Nuestra falta De correspondencia A quien teniendo Que irse al cielo Se quedó con nosotros En persona Y no solo Un recuerdo Veremos que En el siglo XIV Tendremos acontecimientos Que reforzarán Dicha solemnidad Que tendrían Desde entonces Dos actos fundamentales Que son La Eucaristía Y la procesión En el concilio De Viena Del 1311 El Papa Que había trasladado La sede De Roma A Viñón Dio una serie De normas Para el cortejo Que acompañaría Al Señor En la procesión De los templos Indicando Hasta los detalles De donde irían Las autoridades Que quisieran ir En el desfile Años más tarde Ya con Juan XXII Introdujo La octava Del corpus Con exposición Del santísimo Sacramento Incluida Y será El primero De los papas Renacenistas Nicolás V El primero En establecer Que la Hostia Santa Saliera en procesión Por las calles De Roma En la fiesta Del corpus Del año 1447 Veremos que ya En los siglos Posteriores Fueron apareciendo Esas obras De arte Para las custodias Vaso sagrado Donde se coloca La hostia Y los carros Triunfantes Son obras Maestras De la orfe De la religiosa En la que El pueblo Fiel Le entrega Al Señor Lo que considera Como más valioso El oro La plata Las piedras preciosas La más famosa Y valiosa Era en cargo Del cardenal Cisneros Alor Freire Enrique De Arfe Y que se elaboró Entre el año 1547 Y 1524 Tiene una planta Hexagonal Y se va elevando En columnitas Primorosas Ejecutadas Con adornos De prendería Y figurillas De ángeles santos Florones Campinillas Y espigas La parte central Corresponde a la custodia Y es de oro Puro llevado De América Por Cristóbal Colón Esta custodia Ha salido en Toledo En la fiesta Del corpus Desde el año De 1594 También son unas reflexiones Que se dan Gracias también A nuestros sacerdotes Que estudian la historia De la iglesia Pero veremos Que este hermoso regalo Que el Señor Se quedó con nosotros Que el Señor Vino a transformar Nuestra vida Que vino A limpiar Nuestro corazón Que nos invita Cada día A adorarlo Y felicito A todos mis hermanos sacerdotes Que en sus parroquias Tenemos este hermoso regalo De las capillas perpetuas Donde las personas Pueden entrar A hablar Con nuestro amado Jesús Habida esta experiencia De fe Vivir Sobre todo La gloria de Dios No estamos solos Estamos llenos De bendición De regalos De cosas maravillosas Que se acontecerán En la Eucaristía Y es por ello Que irá a San Pablo Ya no soy yo Sino es Cristo Quien vive en mi Por eso abramos En nuestro corazón Busquemos la presencia De Jesús Y seremos transmisores De tantos regalos Tantas gracias Tantas bendiciones Y que sobre todo Nosotros como sacerdotes Tenemos esta hermosa bendición Nuestras manos Fueron consagradas Nuestro corazón También Nuestra vida Nuestra historia Y por eso le pedimos Al Señor que nos regale Esa fidelidad Que nunca nadie Nos puede apartar Del amor de Cristo Porque en Él Encontramos la vida Nosotros mismos Nos consagramos Tanto en cuerpo y alma Y somos Solamente somos Instrumentos de su amor Para leer los regalos Y bendiciones Que acontecerán En la vida Del ser humano Bendiciones Del amor de Dios Ahora con todo el corazón Nos unimos a través De la oración Para que podamos Ver los milagros De nuestro amado Jesús En la Eucaristía En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre del Ciego Te doy muchas gracias Por todos los regalos Y bendiciones que nos das Por el hermoso regalo De la vida Por invitarnos A estos regalos De la gracia A través de tu Hijo Jesús El Señor Que nos enseña El amor La entrega De su cuerpo Y su sangre Por amor Por amor A la humanidad Por este hermoso Detalle De bendición También acompañado De la luz Del Espíritu Santo Hoy pedimos Señor En tu nombre precioso Que podamos Darle esa dignidad De esa amor De esa bendición Que vives en la Eucaristía Que vienes a bendecir A tu pueblo Que cuando estamos Delante de tu presencia Nuestro corazón Palpita de amor Y que ese palpitar Nos lleva cada día A seguir ese hermoso Camino verdad De vida en ti Hoy te pedimos Para aquellos Que no creen Que no te aman No te adoran En la Eucaristía Hoy pido perdón Especialmente Por aquellos Que se creen Ser señores de Satanás Y que de una forma Vienen A ser sacrilegios A burlarse De ese hermoso regalo De tu cuerpo Y de tu sangre Hoy pido perdón Señor En tu nombre Por esos hermanos Que están en el error Que se han equivocado Que se han dejado Llevar Por el diablo Y sus demonios Hoy se ha reprendido Todo aquello Que se burla Que maltrata Que desprestigia La Eucaristía Y también Preparas A nosotros Para que realmente Podamos tener Un corazón limpio Y poder recibirte Nuestro corazón Tú estás vivo Tú disipas Las tinieblas Hoy pedimos Por aquellos Que están En el alcohol En la drogadicción En la mentira En el engaño En la duda En la pornografía O aquellas personas Que pensarán Que es un invento De nosotros Pero tú das Ese regalo En tu palabra Esa hermosa bendición De que vamos A tomar Tu cuerpo Y tu sangre Para que tú Puedas vivir En nuestro corazón Hoy clamo Señor Porque tú puedes Hacer las cosas nuevas Y hoy pedimos También por nosotros Los sacerdotes Para que también Con esa piedad Con ese amor Tierno y profundo Podamos celebrar La Eucaristía Porque tú nos invitas A enamorarnos de ti Tú nos invitas A ver tu bendición Y ya que nos has dado Este hermoso regalo A nosotros los sacerdotes También nos invitas A visitar los enfermos En la santa unción Para llevar Tu cuerpo Y tu sangre A aquel que lo necesita Para que lo reciba Con fe Y de esa fe Tú puedas hacer Bellos y hermosos Milagros Donde veremos Tantas bendiciones Donde la gente dirá Estás vivo Señor Porque tú vienes A sanar Y a liberar A tu pueblo Gracias Señor Porque eres bueno Con cada uno de nosotros Tantas bendiciones Tantos regalos Hoy pedimos también Para que sepamos Adorarte en la Eucaristía Para que nuestro corazón Siempre esté gozoso Y alegre Dispuesto A adorarte A amarte A tener esta cita Bellísima contigo En nuestra oración personal A vivir este encuentro De amor De bendición en ti Tú que vienes A sanar al enfermo Tú que vienes A levantar Aquella persona Que está en la duda Aquella persona Que está herida En su corazón Que piensa Que muchas veces Por los problemas Que ha llevado Por las situaciones Difíciles Que ha vivido Piensas que tú Señor Te has olvidado de él Dios nunca se olvida De nosotros Respeta tu libertad Pero si le abres Tu corazón Él entrará Y cenará contigo Viremos La imitación De su palabra También Recibiremos Con un corazón Dispuesto a amarle A recibirle En la Eucaristía Gracias Señor Porque veremos Milagros Prodigios Porque tú eres bueno Con cada uno de nosotros Y sabemos Que de la custodia Harás resplandecer Tu amor Tu ternura Tu bendición Tu paz Gracias Señor Porque eres bueno Porque sabemos Señor Que hay muchas bendiciones Y que cada día Nos invitas también A anunciar a otros El milagro hermoso Que estás vivo En la Eucaristía Que eres regalo De bendición Y donde nos permites También De una forma digna Cuando también Nos vamos al sacramento De la reconciliación Limpiamos También Toda nuestra vida Nuestra historia Y te recibimos En la Eucaristía Y vienes a nuestro corazón Para darnos fuerzas Para vencer Todas las tentaciones Y dificultades Rechazar Reprender a Satanás Y que tú puedas Vivir en nuestro corazón Para que sí Le podamos contar Al mundo Así como le dice También San Pablo Ya no soy yo Si no eres tú Cristo Quien vives en mí Gracias Señor Por todas las bendiciones Porque tú levantarás Aquella persona Que está en la calle Aquella persona Que está llena De odio De resentimiento Y está en la cárcel Por aquella persona Que perdió El sentido de su vida Tú eras milagro De bendición Y entonces Sabemos Que estás vivo Porque Donde alguien Abre su corazón Entrarás tú Entrarás tú Mi Jesús Para bendecirnos El Señor Esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Que siente sobre ti Te acompaño siempre Amén Bendiciones del cielo No se te olvide Somos regalo de Dios Hemos experimentado El amor de Dios En la Eucaristía Sabemos que no estamos solos Y que por ello Le contamos al mundo Todas las maravillas Todas las bendiciones Y regalos Que nos da Cuando tú y yo Vivimos en él Nos enamoramos Y daremos Gloria a Dios También acompañado Del amor maternal De la Santísima Virgen María Que bendiciones meditar La palabra de Dios A través de los evangelios Que te ayudan a crecer Cada día Para entender La voluntad de Dios Gracias por apoyar Esta obra de evangelización A través de mi canal YouTube Padre Yesid Branco Donde te suscribes Activas la campanita Das like Donde está la mano arriba Das click Hasta que se coloque En color azul Y así ayudas A la evangelización Donde lo puedes compartir En tus redes sociales Facebook Whatsapp Twitter Entre otros Para que tú y yo Veamos la gloria de Dios Bendiciones Ames Del cielo Música ам Gracias por ver el video.